Ya ves, ya buscando una vecina que cogí la prisionera Será preciosa que sepas que desde allí en adelante vas a ser mi compañera Cantando como cantaba, perdida en su era maresa A orillas de una bolera y en el fondo de una arboleda No te dejes a vecina A golear por la tristeza No te dejes a vecina A golear por la tristeza Pues esté sobre mi pecho Sobre tus olas vuelas Yo cuidaré de que nunca Me falta lo que apetezcas Deberás el agua más pura Y la semilla más fresca ¡Cuidados de la tristeza! No te dejes a vencilla, agobiaré por la tristeza No te dejes a vencilla, agobiaré por la tristeza Pasaste sobre mi pecho, por sobre tus alas vuelas Yo cuidaré de que nunca te falte lo que apetezcas Te darás la agua más oscura y la semilla más fresca